Yo también los quiero saludar, especialmente felicitarlos por estar acá. Quiero agradecer a quienes organizan esto también conjuntamente las palabras tan cálidas de Rodolfo, a Santiago Godoy, que siempre ha abierto las puertas para, no solamente para hablar de la memoria, sino para tantas cosas tan progresistas que tanto bien le hacen a nuestra sociedad. Yo represento a la Asociación Ragone. La Asociación Ragone es básicamente una asociación formada por familiares y amigos, a quienes la figura de Miguel Ragone es muy importante. Como familiares, nosotros hemos, después del juicio horario público, donde hemos empezado a tener algo de justicia, hemos entrado en una etapa donde hemos sentido una gran, una fuerte necesidad, y es de unir la memoria con la vida, es de dejar de ser víctimas, dejar de hacer que otros hablen por nosotros, interpretándonos, para tratar de ser protagonistas y ser activos en este momento histórico. Esto no quiere decir que nos olvidemos que hay muchísimas familias en Salta y en el país que no pueden tener un juicio justo todavía, y aún el juicio que nosotros hemos tenido es un comienzo de justicia, porque nos falta saber dónde está el cuerpo de Miguel Ragone. Nosotros sabemos que hay gente que sabe. Tal vez en algún momento lo podamos saber, pero eso no nos implica tener muchísimas ganas de estar vivos, porque eso es lo que nos permitió el trabajo, como decía el doctor Santiago, de los abogados, acá hay un montón de gente que durante 35 años ha trabajado manteniendo viva la memoria y en los últimos 10 años para que ese juicio se pudiera hacer. No tenemos que olvidar, no tenemos que mirar el lado lleno del vaso también. Entonces, este 24 de marzo nosotros queríamos homenajear a todos y a cada uno de los desaparecidos, también hablando un poco de cómo era la vida de esa gente que fue asesinada y que fue desaparecida, porque es una manera también de mirarlos, y de contarles a los jóvenes que tanto han escuchado hablar del terrorismo de Estado, de la injusticia, de todo lo que hablamos habitualmente, pero quiénes eran esas personas, quién era Ragone. Y Ragone tenía una unión espiritual muy especial con otra persona que a los amigos acá presentes y a quienes de alguna manera creen en la justicia social, les ha resultado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, muy querida también, que es Eva Duarte. Así que en el panel que nosotros vamos a escuchar para honrar este Día Nacional de la Memoria que vamos a conmemorar el próximo domingo, vamos a tratar de contar un poco, de establecer esa unión espiritual entre Eva Duarte y Miguel Ragone. Nada más. Muchísimas gracias.